La angustia para esta mujer inició desde el pasado jueves cuando su único hijo de 11 años de edad salió de casa en el barrio Cristo Rey en la comuna 3 del Puerto Petrolero. Al momento de su desaparición, el menor se encontraba descalzo, jugando con algunos amigos. Y ver que ya transcurrió el día siguiente, no llegó ya los cuatro días que realmente ya nosotros nos preocupamos y estamos buscando ya. Auris Hernández, madre del menor y demás familiares han buscado en clínicas, hospitales, centros comerciales e incluso en otras ciudades donde tienen parientes, pero ha sido en vano. En la parte del 36, el llanito por todos lados ya realmente no encuentro otro lado. Yorman Andrés Hernández Casiani cursa cuarto grado de primaria en la central integrada. Sus familiares temen que desconocidos lo tengan retenido. Para mí creo que mi hijo está encerrado, alguien lo tiene, para mí alguien lo tiene porque ya a la hora que es para que él viera regresar a la casa. Por favor que coloque la mano en el corazón, que es único hijo que yo tengo, por favor que me colabore, por favor que me lo entregue, que me lo devuelva con vida, así que lo que Dios quiera que me lo entregue. Cualquier información sobre este menor comunicarse al número celular 321-593-1311 o acudir a la oficina de desaparecidos de la Fiscalía. La fotografía y nombre del menor se publica bajo autorización de sus familiares.